Más fuerte, más saludable y más inteligente con Immunocall. Después de haber sido descubierto hace más de 40 años, sería difícil enumerar en una breve declaración todos los beneficios que aporta Immunocall. Sin embargo, al observar la investigación realizada, todo se puede definir en una simple frase. Más fuerte, más saludable y más inteligente con Immunocall. Inicialmente los descubridores de Immunocall, los doctores Gustavo Bunos y Patricia Kongshaven, se enfocaron en la mejora de la función inmunitaria. Sus descubrimientos condujeron al desarrollo de muchas patentes nacionales e internacionales. También dio lugar a la expansión de sus ideas a otras universidades e instituciones de investigación. Lo que salió de estos estudios fue mucho más allá de tratar la salud y el sistema inmunitario. Ha habido un claro enfoque en mejorar la calidad de vida. Recientemente, Immunotech ha ampliado su investigación de la salud y el sistema inmunitario al efecto de Immunocall sobre el desempeño físico. También están explorando la esencia misma de la función cerebral y lo que mantiene su intelecto agudo. Así que, este es nuestro objetivo. Más fuerte, más saludable, más inteligente con Immunotech. Aproveche parte de la mejor ciencia que existe para proteger y mejorar su salud. No hay nadie que no pueda beneficiarse de Immunocall. Immunotech. Mejorando la vida de las personas todos los días. Immunotech. Impresa. Impresa. Immunotech. Impresa. 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 Gracias.